muy buenos días a todos querida audiencia y bienvenidos a un vídeo más para mi canal chicos el cual realmente no esperaba hacerlo me vengo enterando el día de hoy me vengo enterando el día de hoy por alertas de pues en mi cuenta de twitter básicamente que hoy día 18 de junio a casi las 9 de la mañana aquí en la ciudad de méxico hubo un nintendo direct cuando lo anunciaron que yo no tengo ni idea bueno les vengo diciendo yo no sabía que había un nintendo direct no tenía ni la más remota idea de que iba que habían anunciado esta madre hasta que de repente en mi twitter empezó a sonar de este nintendo de área y nintendo de área y nintendo de ello que verga y ahorita que lo estoy viendo fue o por dios es cierto no tengo ni idea de en qué momento lo habrán anunciado o qué onda pero pues vamos a ver digo que podría salir mal y ahorita está la repetición obviamente porque les digo yo no sabía de esto hasta apenas el día de hoy entonces pues vamos a ver qué es lo que sale digo no creo que pueda no creo que puedan anunciar mucho realmente o sea yo que espero este nintendo de el gas y rápido que ya me acabo de spoilear aunque iba acaba de spoilear un juego bueno pero es de leyendo celda me no espero nada realmente yo ya estoy muy contento lo único que podría esperar es tal vez es de a un un dlc para paper mario de tops and your door porque el juego está con madres way les quedó bien bonito digo la historia de luigi y el compás maravilloso por favor nintendo así que bueno vamos a ver yo creo que ya aquí es donde estaba porque aquí es donde más o menos empezaba yo a ver como que algo pasaba en la pantalla pero igual déjenme ok ahí está ahí está vamos a ver a ver qué pasa hoy no sé qué vaya a salir de verdad no 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 creo que me puedan sorprender con nada realmente yo ya estoy muy contento yo ya estoy muy feliz así que pues veamos que un juego de mario ok wait es un juego de mario y luigi eso parece de mario y luigi y no es dream team wait no me jodas que trajeron mario y luigi de vuelta a la vida o porque ah what the ah no santa madre es esto si me sorprende muy que y quién eres tú esto si me sorprende enormemente wey pensé que mario y luigi habías tirado la pata junto con el estudio que lo desarrollaba ah what donde están ahora jajajaja me encanta la comedia de estas cosas y qué bizarro se ve y cuando digo bizarro me refiero en el buen sentido cómo se llama este mono de capcom que tienen como un estilo cómic se parece como que está ambientado en ese universo o que los enemigos vienen de ese universo si oyen notificaciones es que me están hablando a mí por whatsapp no se preocupen waaat no hola maguito se parece al gonde black no man esto esto es una enorme sorpresa gigante mario y luigi brothership brothership hermandad algo así como hermandad si mal no recuerdo ya ya empezaron fuerte jajajaja ya empezaron fuerte por cierto cuando vea algo que no me interesa tipo the legend of zelda es como skip pásame al siguiente que no me gusta eh no me gusta prestar la atención a cosas que realmente ni me atraen pero esto man esto es inesperado es un milagro es un milagro quien carajos va a desarrollar este juego a ver ok creo que ya empezamos con la parte del skip yep la parte del skip eh esto no me interesa ok juegos de la net pero meh no es algo que llame mi atención en realidad no porque al final del día nintendo vas a acabar quitándolo de tus servidores vas a acabar matándolos asi que no ehmm juego de fairy tale yep no me importa jaa baja luego no se que es eso what the hell are you final fantasy suena a un rpg apesta rpg paja 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 siguiente lo siento chicos yo asi es como veo los nintendo direct cuando veo las repeticiones asi es como los veo ok como se llama nintendo sports o algo asi switch sports i don't know paja siguiente 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 finalizar que es eso que es eso hola que es eso bonito estilo de dibujo por cierto diseño de personaje interesante puede que llames mi atención o mas bien ya tienes mi atención jaja y parece un metroid y parece como se llama de estos juegos tipo Tipo este Ay, se me olvidó el nombre Little Nightmares Y los otros, Limbo Y no recuerdo como se llama el El otro juego todo raro Mío Memories in Orbit Ok Eso se ve interesante Honestamente ese juego se ve bien Paja Paja, más paja Perdón ¿Qué sigue? Baja Baja Ah, espera, espera, espera ¿What? Tracker, a ver, espérate ¿Qué hace el tracker? Tiene años que no juego a Among Us Es un juego que definitivamente me aburrió Porque siempre me toca ser el tripulante Jamás soy el ¿Cómo se llama? El impostor Y cuando soy el impostor Siempre me funan bien rápido Rock a crew met with your map Ok Noisemaker Manda una alerta cuando alguien es asesinado O sea ¿Cómo? ¿Es el chismoso? Fantasma Ya sé sin Uh Si meten más mapas y cosas Y Que no sea tan Poco probable Que me toque algo Que no sea simplemente ser un Un tripulante Tal vez Podría considerar Retomar el juego Pero hasta la fecha es como ¡Neh! ¿Ajá? Eso puede funcionarme mucho A mí Que estoy jodido Y curseado En ese rol Ay miren Unos perritos Bien bonitos Paja Next No Definitivamente es paja Ah Todavía sigue la paja ¿Qué más hay? Espérate 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 ¿Eh? ¡Sí! 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 ¡Ese juego es god! ¡Ese juego es god! ¡Ese juego es god! Tengo el Tropical Freeze Pero el Tropical Freeze La verdad es que no me gusta O sea Ni siquiera lo he terminado Precisamente por eso Porque no me gusta Este juego es god Este juego es god No sé qué tiene Tropical Freeze Que no me terminó de comprar Pero Pero Este Este me gusta un chingo Este me gusta un chingo Odio sus secciones Pero yo más las del cohete Y los templos dorados Que me ponen Ay no Las secciones del cohete Son del demonio ¿Van a meter algún Alguna adicional Que no es el fun Funky Por favor Sí, sí, sí Sí Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta Lo que estoy viendo Me gusta Lo que estoy viendo Aunque siento Que lo único que hicieron Fue poner texturas HD Más allá de eso Siento que no Güey O sea Ya tuve la versión del Wii Tuve la versión del 3DS Las dos las acabé El 100% Puede ser Que me aviente esta Quizás Por favor Dime que vas a sacar Algo de Paper Mario Digo No me molestaría Que no digan nada Pero me encantaría Que lo hicieran Digo Ya de por sí Anunciaron Mario y Luigi Coño What the hell is that? Eso parece Fire Emblem Si es Fire Emblem Paja Si es The Legend of Zelda Es paja Veo ahí un cotorro Y letras Paja Suprema A nadie le importa Esa franquicia Adiós 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 I don't care I don't care I don't care Fuchila de mi vida No me importa No 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 Next Solamente me hiciste reír Pero igual eres paja Suprema Adiós Spooky Silly And strategic Una un juego de RPG Uno medio de terror O algo así O ambas Con Bueno El peor juego de Luigi's Mansion Jamás creado en la tierra Eh Perdón Pero esto es paja Esto también es paja Momento Momento Si se ve que era Metal Slug Pero Por No creo que Metal Slug Se preste para una especie de RPG Eso fue muy raro Esto creo que lo vi con los gordos No me llama la atención No voy a decir que es paja Bueno si es paja para mi Pero Mucha paja Curiosamente yo tuve ese juego Pero jamás pude jugar el Four Swords Porque No tenía otros tres amigos con el Game Boy Es un crimen Nintendo Que pongas este juego tan hermoso Espérate Que pongas este juego tan hermoso En la versión del En la versión plus De tu suscripción Cuando tu suscripción vale pa' pura verga Esto es un crimen Bien Pasé de alegría De estar molesto Había juegos de adultos ahí Oh Eso Contesta mi pregunta Curiosamente yo nunca jugué Turok No tengo ni idea de que se trata Turok Es como que Nunca me llamó la atención O sea Nada más eso Y What the hell is perfect dark No tengo ni idea Yo solamente jugué GoldenEye Bájaro de ese maldito paquete de expansión Coño O mejor a tu paquete de expansión Coño por dos Esta cosa creo que se llama Tales of Tales of ¿Paná? Tales of Es un Tales of algo No sé Sé que esto es un RPG Así que Es un crimen que este tipo de juegos O sea que tengan esa estética Todos Son RPG Ah no Ni siquiera era Todos son RPG No pueden hacerlo como un tipo aventura No sé Un juego de pelea Algo ¿Por qué todos son RPG? Es nada más una queja Porque a mí me gusta esa estética Pero me gustaría que fuera un poco más No sé Aventura De peleas Algo Si va a ser RPG Que sea no sé Algo tipo Enjin Elzor Algo así Ah bueno Colecciones de los juegos De Capcom Cuando hacía bien sus juegos No como ahora Nunca jugué Muchas de las cosas de Arcadia De Capcom O sea Si a lo mucho Tengo el Bueno tuve Ultimate Marvel vs Capcom 3 SNK vs Capcom 2 Llegué a tocar Street Fighter Pero más allá Como que digan Uy como me encanta Marvel vs Capcom 2 Nunca lo jugué Yo era Mortal Kombat Espera Ok 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 A ver el roster Luigi Daisy Toadette Luigi Birdo Mario Donkey Kong O sea Me gusta Este lado Del lado de Bowser No por favor No me Espérate Espérate Un Groba Koopa Bowser Jr Bowser? Un Goomba Shy Guy Boo Y Mount Mow Bueno A ver No me voy a hypear Esperate Este es Mario Rainbow Castle? Es que a la pinche serie de Mario Party hay que agarrarla con pinzas wey Bonito tablero Ok todos van por separado con sus monedas y todo ok DINGIT What the fuck? Interesante concepto The ebb and flow of the tide can change your path And things really get mixed up when the volcano blows its top Goombas de oro? A ver 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 Mega Wigglers, Street Party Bonito bosque King Bowser's Keep Keep creo que es guarida Rainbow Galeria Goomba Lagoon Y Rollam Raceway ¿Por qué pusieron? Nintendo Hay un tablero de Mario Party 2 Super cabrón Que se te olvidó en la entrega anterior Que se llama Bowser Land ¿Por qué pusiste Western? Bueno al menos no es Mystery Land Pero pudo haber sido Pirate Land Mario Rainbow Castle Eso es lo que me hace echarme para atrás Una de las cosas que me hace echarme para atrás Eso Esto Más les vale Que no hagan la pendejada de Tienes que jugar con los Icon Y que se pueda jugar también con el Pro Con más de 110 mini-games Hay una variedad de variedad que disfrutó También ¿Qué? Unos 20 jugadores Pueden ir a la pendejada en línea En la CUPATHLON Compete contra tus rivales Y apete en el primer lugar Tienes que ir a la pendejada en la CUPATHLON ¡NINTENDO! Espera ¿Hay más nuevos modos? La partida de Mario Party Aún pronto se va a ir Cuando el juego de Mario Party Jamboree Se lanzará en el sistema de Nintendo Switch Octubre 17 Si esta madre Solo se puede jugar con los Joy-Con La habrán cagado de la manera más legendaria Que la podrían cagar De verdad De verdad Tiene que estar habilitado también Para el Control Pro ¡No jodas! Esto hay que agarrarlo con pinzas Y más te vale que lo hagas bien cabrón Es demasiado bonito No No, 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 no Nada de Get Ready Nada, nada Primero me dices a mí ¿Cuál es tu esquema de controles? Y ya después yo te juzgo después No me voy a listar Para algo que obviamente No voy a poder jugar Now what Ah Baja Adiosito, 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 adiosito Perdón Lo siento A mí no me interesa The Legend of Zelda Es como No No es que me desagrade la odia Simplemente no me interesa Para mí solamente existe Pero no es importante No entra en mis prioridades Simplemente Y ya Alguien allá afuera debe estar contento Por ver otro Zelda en maqueta Baby Bla, 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 bla La siguiente Ok Vamos a ver Vamos a ver Paja Suprema Gigante Colosal Me aburre en los juegos de música Me dan sueño No Eh, ya es la sección de paja Bueno No ha habido muchos anuncios Así muy Wow O sea Si me agarró de sorpresa El Para el Luigi El Donkey Kong Ahorita el Mario Party Es como ¿De qué va a sonar? ¿De qué va a sonar? Estúpido lo que voy a decir Pero de verdad El juego del Michi Lo tolera la suena No, Michi De verdad El juego del Michi Lo tolera la Switch No, Michito Sálvate Callito No De verdad Lo tolera la Switch Es que No me No me da confianza Saben Todo por culpa de Espérate El Michi Pero Pero Me genera dudas Solamente porque La Switch Lo va a correr Sin que le den espasmos That's my point La La más paja Esto es Ok Eso técnicamente No es paja Pero Todos mis amigos Me han dicho Que después de Justice for All La serie de ¿Cómo se llamaba? De Phoenix Wright Se perdió un poco En el limbo Es como No me voy a hypear Otra vez Ok Digo No es No es nada malo Así que Déjame adivinar Es un RPG O un simulador De citas O una novela Gráfica Intento D Kind of Espera un momento Ya vi los estilos De los ojos Esto es de Langanropa Si verdad Esto aparece Y apesta A Danganropa Definitivamente Tiene que ser Danganropa No han dicho Nada del título Por ahora Pero no sé Donde diablos Está Monokuma Bueno Parece más bien Inspirado en Danganropa Pero Lo mismo Es estética Es muy tradicionera Para mí RPG Fue de RPG Apesta RPG No me importe De RPG No sé Que es Romance Sin saga No sé Ni qué juego Es ese A ver A ver Solo espero Que sea Algo bueno Digo Ha estado Muy variado Así que Año cósmico 2000 Quien sabe Por favor Por favor Por favor Dime Que si es Por favor Por favor Por favor ahaha oh oh ah Devue nos ahaha ahahahah En serio ¿Cómo miergas logras levantar Las cosas en serio? My god Siete años han pasado Por fin, valió la pena la espera La espera valió la pena Coyo, la madre Por fin ¡Sidux! ¡Sidux! ¡Sí! 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 ¡Qué diablos! ¡Me trae el Prime 4 billón! ¡Sí! 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 ¿Hola? Retro Studios, no te merecemos No te merecemos, hijo de la verga 2025 ¡Tárdate todo lo que necesites! ¡No me lo saques el año que viene! ¡Tárdate todo lo que quieras! ¡Pero gracias por mantenerlo vivo! ¡Sí! 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 Sí, 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 como chingados no voy a estar esperándolo, he estado esperando 7 largos años, espérense, oh my god, Psylocke se ve precioso, y por qué carajos estos Metroids están así de raros, man, de hecho si se fijan traen así como si fuera una visera, los dos Metroids, pero están muy raros, De hecho, la visera se parece a la visera de Dark Samus, Te adoro Nintendo, te adoro Retro Studios, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, no, 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 no te merecemos, no, no merecemos a Retro Studios, no merecemos a Nintendo, no merecemos esta cantidad de amor, Dios, tío, Esto es, de hecho, me encantaría saber qué carajos van a hacer con, con, o sea, cómo va a continuar la historia del Metroid Prime, si el Metroid Prime ya fue destruido en el 3, O nada más le ponen Metroid Prime porque, pues, está todo en primera persona y, pues, ya saben, ¿no? Es que es lo, es lo que siempre me ha causado ruido en Metroid Prime 4, o sea, ¿van a revivir a Dark Samus o cómo? Porque es lo que no entiendo, pero, bro, rescatar a Psylux de ese bodrio maldito y se desforme, que fue Metroid Prime Hunters, ¡God! Gracias, no, gracias, gracias Retro, gracias Nintendo, gracias, gracias, ya, ya, ¡muah! Sácalo cuando quieras, mándalo a 2026, me vale madres, lo único que me importa es que esto quede bien, jejeje, Te amo Nintendo, te amo, pero bueno chicos, eso fue todo lo que llegó hasta acá, para mí el Direct, Con, con excepción de toda la paja, pues, estuvo muy bien, empezó así de, uh, luego fue, mmm, luego fue, mmm, y después fue, ah, me encanta, No, 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 esto está precioso, esto está precioso, de hecho quiero ver cómo se ve todo el entorno de nuevo, Count, Miren eso, perros, espérate, eso me da un poco de rareza, porque es como que salió de, de algún lugar de un bosquecito, Y es como que todo se ve, raro, con un estilo visual, nuevo, es que, miren eso, miren esa nave preciosa, Me encanta que hayan reciclado el diseño de la nave de Metroid Prime 3, coño, miren esa armadura, Miren esa armadura, coño, miren esa armadura, que preciosa está, miren esos entornos, Esto, en serio, me hace dudar, ¿lo van a sacar para la Switch o lo van a sacar para la sucesora de la Switch? Porque esto es de más, digo, ya sé cómo se veía el Metroid Prime 1 en HD, que no me extraña que puedan hacer esto, Pero es como, mmm, mmm, de verdad la Switch puede hacer, oh, miren esas partículas, perro, Los piratas espaciales se ven un tanto raritos, que, que belleza, en serio, de hecho, Ah, es cierto, no estoy seguro de que esta sea la nave de Psylux, es una nave X, esa nave es X, No se parece a la nave de Psylux, de hecho, a mí me encantaría saber si Psylux X es aliado de los piratas o no, Que ya saben que esos güeyes se ven en el mejor postor, y dice, sujeto ha sido gravemente dañado, Y se redujo su habilidad para combatir, los órganos internos se han, este, o sea, que fueron destruidos, Y tiene mucha hemorragia confirmada, signos vitales son débiles y se deterioran rápidamente, O sea, rescataran incluso el detalle de cómo se veían en los registros en Metroid Prime 1 en HD, Que eso era algo que me gustaba a mí un buen, esto me gustaba, esto me gustaba, Y lo revampearon, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, prechocho, Mira nomás esto de yo bajo perro, que hermoso, que bello, a ver, a ver, a ver, a ver, Es como que avanza por aquí, oh, mira eso papu, creo que está peleándose la federación con los piratas, O al menos es lo que vengas a ver, no sé que es esto azul, espero que los afeicen, Pero ahí llegan los piratas, el diseño de los piratas, mano, es una hibridación entre lo que estaba en, En el Prime, y el diseño, digamos, actual, con los piratas, cuando están así como todos morados, ya saben, Me gusta más que el diseño del 3, el diseño del 3 se veía muy rancio, Pero me llama la atención que le dan continuidad, ¿verdad?, le dan continuidad al diseño de estas mierdas, o sea, En el Prime 1 eran así como unas bestias, en el Prime 2 ya estaban un poco más, este, humanizados o algo así, En el Prime 3 estaban bien pinches deformes, pero ya se veían así como un poco más orgánicos, o algo así, Y aquí ya se ve como una mutación de ambas cosas, o sea, entre algo medio bestia, y algo bastante más orgánico, Me gusta que hayan continuado la idea, Eso es un muy bonito detalle, A ver, aquí yo no veo nada más que unas naves, creo que es la federación lo que están atacando, creo, Pero esta, esta, si, si son aliados, si son aliados de Psylux, Esto, bro, esto, 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 Jesús bendito, esta escena, Que, que hermosura, que, que hermoso, que hermoso, que belleza, Me pregunto a qué estará basado esto, porque los logos de Metroid Prime estaban basados en el Screw Attack, Esto, no sé qué sea, Beyond, Y el nombre igual de Beyond, Me gustan las letras en morado, A ver, esto es lo que les decía, que aquí ya siento que se ve como un estilo artístico diferente, Y es un poco extraño, me saca un poco de onda, Es como que Samus llega a unas ruinas a través de un portal, Y está en un sitio boscoso y tal, De hecho, había un gran árbol, ¿no? Vamos a ver a los peonies de Paper Mario, digo, ¿qué? De verdad, de verdad, No pudo haber mejor final que este, No pudo haber mejor final que este, Y quiero cerrar teniendo a Psylux en la cara, Viejo, viejo, que bien te ves, Pero bueno chicos, no sé qué piensen ustedes, Para mí esto, esto, esto es magia, Esto es poesía, Y yo les digo a todos ustedes que muchas gracias por ver, Y hasta pronto compañeros, Stay fresh, Mira qué bello se ve, Adiós, Adiós, ¡Gracias!